Bienvenidos y bienvenidas al canal. Mi nombre es Yosu Hanboa y si no me conocéis soy doctor en ciencias de la actividad física del deporte, he sido profesor de universidad y ahora mismo soy profesor de secundaria. Últimamente estoy hablando mucho sobre educación y hace poco hablé con unos amigos y unas amigas sobre que echaba de menos un poco la universidad, pero no como trabajador de la universidad, no como profesor de la universidad, echaba de menos ser estudiante de universidad. Así que en este vídeo hoy déjame que cambie un poco el formato y hagamos algo un poco más distendido donde te doy mi opinión sobre la universidad y sobre todo cómo lo viví yo desde mi etapa de estudiante normal hasta máster, doctorado y después cuando pasé a ser profesor de universidad. Al igual que todos los adolescentes, a mí me pasó lo mismo que os pasa a todos y a todas. No sabía qué carrera era la que quería hacer y en un principio empecé biología. Lo que pasa es que duré un año después de ver que no me gustaba mucho la facultad donde había aterrizado en biología. Así que me cambié a ciencias de la actividad física y el deporte y ahí estuve esos cuatro o cinco años, ya no me acuerdo ni cuántos eran, estudiando o haciendo que estudiaba porque la verdad es que mis notas eran bastante mediocres hasta que años después, casi cuando estaba haciendo el doctorado, me interesé sobre técnicas de estudio y aquí nació bastantes años después este canal porque me parecía muy interesante. Pero los años de universidad, esos años de grado que se llama ahora, fueron muy interesantes. Sobre todo lo que me gustaba de esta época, de esta etapa, de esta primera etapa universitaria era conocer a gente nueva, hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Todo es nuevo, no tienes preocupaciones, no como ahora que tengo que llevar un canal, prepararme las clases, sacar adelante un montón de cosas, ganarme la vida. Pero bueno, en aquel momento esas preocupaciones no existían y eso es algo que he hecho mucho de menos. Si eres estudiante y estás ahora en la universidad, aprovecha ese tiempo para hacer las cosas que te gustan, que después la vida la verdad es que se pone un poco más, la verdad es que interesante, pero cambia bastante. Y mis años universitarios los dediqué sobre todo a disfrutar de aquellas cosas que me gustaban. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que he visto después cuando me he hecho más mayor? Que en realidad, cuando somos jóvenes, no sabemos muy bien cuáles son los intereses, cuáles son nuestros intereses, qué cosas nos gustan en realidad. Simplemente vamos absorbiendo de aquí a allá y vamos formando nuestra personalidad. Cuando estamos en la universidad lo que nos pasa es que somos personas bastante jóvenes y todavía tenemos mucho camino por recorrer. Y a mí me pasaba eso, que iba absorbiendo un poquito de cosas y después, más adelante, he ido construyendo mi personalidad. Cuando terminé la universidad hice dos másteres en dos universidades diferentes, uno online y uno presencial. El que hice presencial fue el que me daba acceso para después hacer el doctorado y el que hice online, bueno, lo hice online porque en España es el que es obligatorio para ser profesor de instituto. Después de eso hice el doctorado. El máster y doctorado ya no es lo mismo que la carrera. El máster, si bien era un año, ya es un grupo más reducido, con un interés más específico, con gente que conoces, ya no es tan personal. Solamente veía a la gente cuando iba a los exámenes y poco más. Tal vez conociera algún que otro estudiante igual que yo, pero poco más. Y después el doctorado ya es otra cosa totalmente diferente. Tus únicos amigos son tu tutor y tu director de tesis y nadie más. No tienes más compañeros ni compañeras que en realidad la universidad, si tuviera que sacar algo, si me tuviera que quedar con algo, sería con esas amistades que haces en ese momento y esas vivencias que tienes en ese momento. Obviamente en el doctorado no pasa eso, es un trabajo bastante individual y encima es un trabajo bastante exigente y a muy largo plazo. Y después pasé a lo más interesante y de aquí podéis sacar bastantes ideas. Y es que pasé a ser profesor de la Universidad del País Vasco durante tres años, casi cuatro años, y aquí tuve unas experiencias bastante curiosas porque le di la vuelta pasando de ser estudiante a ser profesor y ahí pude entrever cosas que antes no había entendido. Y es que muchas veces lo que nos pasa o lo que os pasa, lo que suele pasar cuando somos estudiantes, es que no sabemos absolutamente nada. Nos ponemos delante del profesor y dejamos que el profesor nos dé todo a nosotros, cuando en realidad debería ser al revés. La universidad es algo muy pasivo y por eso muchas veces la gente dice que la universidad le ha defraudado. Y yo entiendo que sí es así, porque es algo muy básico. La universidad exige que el estudiante profundice, que la estudiante busque cosas que le gustan de esa carrera y que profundice y se especialice en esas cosas. Si no se da esto, si el estudiante no tiene la autonomía para hacer este tipo de cosas, lo más normal es que sienta que la universidad pues es algo muy impersonal o que no le han enseñado cosas que después va a utilizar cuando sea un profesional y trabaje, por ejemplo, de ingeniero, de ingeniera, de médico o de médica. Y ese es un problema que tiene la universidad. Y es que muchas veces el contenido teórico no se transfiere al contenido práctico. Hoy en día las cosas ya están cambiando. Cuando yo era profesor de universidad intentaba ser 100% práctico. En vez de dar clases magistrales, lo que hacía era les ponía pequeños proyectos que tenían que ir desarrollando los estudiantes y así iban avanzando y profundizando en su propio conocimiento. Las chapas y todo ese tipo de cosas yo las evitaba. Y es algo que están tendiendo a hacer muchos profesores. Es más, en secundaria ahora mismo yo tampoco doy clases magistrales o tampoco doy clases per se, sino que hago micro dosis. Les pongo micro proyectos que tienen que realizar en clase. Es más, muchas veces se aprende muchísimo más después cuando nos ponemos a trabajar de nuestra profesión que lo que hemos aprendido en la propia carrera. Pero lo que sí tenemos que entender es que la universidad nos da una estructura, una base y después tenemos que construir. Por eso la universidad, digamos que los conocimientos siempre van a estar online. Por lo tanto, simplemente la base de cómo buscarlos, cómo encontrarlos, por lo menos saber cuál es la base, eso es lo que nos va a facilitar la universidad. No nos va a hacer especialistas en un tema. Eso lo tenemos que hacer nosotros por nuestra cuenta después si nos interesa. Si no, nos quedaremos en las cosas básicas que hemos visto en la universidad. Y esto en la mía personalmente lo he notado mucho. He tenido que especializarme después, he tenido que profundizar después porque la universidad lo que nos da es una estructura. Es esta estructura lo que tenemos que entender que es la universidad. Una base, unos cimientos, una forma de pensar, una forma de mirar el conocimiento que nos están enseñando para después nosotros ser lo suficientemente críticos para construir sobre esos cimientos, sobre esos conocimientos. Como todo en la vida, de todo se va aprendiendo y todo va mejorando, va evolucionando y va cambiando. Una vez que hemos terminado en la universidad, cuando salimos al mundo profesional es cuando empezamos a aprender de verdad. En mi caso, yo entendí la universidad cuando fui profesor de universidad e intenté darle ese sentido, ese hacer ver a los estudiantes que son ellos los que tienen que construir. No es el profesor el que tiene que construir. Al fin y al cabo, hoy en día la educación, y de esto voy a hablar más en profundidad en un vídeo que estoy preparando, la educación se basa en el estudiante. No se basa en la transmisión de conocimientos de profesor a estudiante. Porque para eso ya tenemos a nuestro amigo Google que lo sabe absolutamente todo. Esos tiempos han cambiado. Y así lo están reflejando muchas universidades, están cambiando sus metodologías. Pero para ello tienen que cambiar los profesores primero. Tienen que saber que esas metodologías pasan de ser conductivistas, es decir, del profesor conducir su conocimiento hacia lo alumnado, a constructivistas. El profesor ya no está en medio de toda esa ecuación. Es el alumno el que construye constructivismo, su propio aprendizaje. De eso se basa hoy en día la educación. Es más, gran parte del alumnado de lo que se queja es de que la universidad exige demasiada memorización. Y así es. Desgraciadamente, en algunas materias sigue siendo así. Es más, hay artículos científicos que nos dicen que la memorización es necesaria, pero solamente una pequeña memorización. El error, como siempre, es repetir siempre las mismas metodologías y no adaptarse a las necesidades del alumnado y de la materia. Ese es el error. Si crees que la universidad te está defraudando, dale un par de vueltas y piensa que es eso, una manera de construir conocimientos. Si tuviera que darte un par de consejos sobre la universidad, el más sencillo es que te lo tomes con calma. Por mucho que sean cuatro o cinco años tu carrera, da igual que tardes más o que tardes menos, si puedes, no sé si se puede. El caso es tomárselo con karma, disfrutarlo, profundizar en el tema. En mi caso me lo tomé con tanta calma que podía trabajar y estudiar a la vez. La verdad es que mi carrera no era una carrera especialmente complicada o para mí no fue demasiado complicada y pude compaginar tanto estudiar, como trabajar, como entrenar y como estar con mis amigos y hacer cosas que me gustan. Tómatelo con calma, pero sí que es importante que lleves las cosas al día y que no las dejes pasar, que no las dejes para el final y ese tipo de cosas. Ya sabéis que lo que tenemos que buscar es calidad y no cantidad. Por muchas horas que estudiemos, por mucho tiempo que estemos estudiando, si no estamos estudiando de la manera correcta, lo que estamos haciendo es perder el tiempo y es muy probable que podríamos, podríais hacer lo mismo en mucho menos tiempo. Hay un montón de herramientas, hay un montón de canales. Es mismo echarle un vistazo a todas esas cosas que os estoy diciendo. Si tenéis dudas, consultarlas. Los profesores son como yo. Imaginaros que yo soy vuestro profesor. He tenido montonazos de alumnos, tengo montones, cientos de alumnos al año, no solamente de la universidad, ahora mismo no, pero ahora mismo tengo alumnos de ESO, de bachiller, que no saben qué es lo que van a hacer en el futuro y qué mejor manera que adivinarlo que preguntando a un profesor que sea cercano a vosotros, una persona joven, una persona que sepa sobre la carrera a la que queréis estudiar, preguntarle a él o a ella si tenéis dudas. Lo mismo con los profesores de la universidad. Son personas, están ahí para ayudaros, preguntarles. No hay ningún problema. Una cosa que sí que he visto cuando era profesor es que hay otro tipo de decepción y es cuando elegimos una carrera no porque nos gusta, sino por las salidas profesionales que pueda tener en un futuro. En ese caso, si te hubiera gustado hacer otra cosa, es muy probable que la carrera que estés haciendo en este momento te esté costando un poquito más. Bueno, has hecho esa elección y es una elección tan buena como la otra, pero tenlo en cuenta. Por lo tanto, igual tienes que poner un poquito más de motivación. Acuérdate que la motivación no es algo que surja de manera natural, sino que es algo que surge después de haber empezado la tarea. Y por último, comentaros que la época que pasamos en la universidad es una época que probablemente no vayáis a pasar otra vez. Así que disfrutarla, no tengáis miedo de equivocaros. Esto es muy importante porque siempre nos creemos que nos vamos a sacar una carrera universitaria, vamos a ir a un trabajo y nos van a decir que sí a todo. Pues la verdad es que no, vamos a tener normalmente más. No es que sí es. Y esto es siempre y es la vida real. Las negativas, las críticas, no se puede hacer así. Bueno, hay que ir aprendiendo. Eso también es algo que nos ayuda la universidad, a ir bajando a este mundo esas cosas que queremos hacer. Pero el momento en el que estás en la universidad es el momento perfecto para equivocarse, para hacer cosas diferentes, para hacer todos los proyectos que queremos hacer, para ser libres de expresarnos. Ese es el momento. Porque después igual va a ser la cosa más complicada. Aunque os animo perfectamente a seguir haciendo aquellas cosas que os gusten. Y por ejemplo, yo que he abierto un canal de YouTube casi con 35 años y siendo ya bastante mayor, compitiendo con otras personas que no compitiendo, sino estando a la par con otras personas que son bastante más jóvenes. Por eso quiero daros mi punto de vista de todo el recorrido y de por qué la universidad en realidad no es lo que parece. Porque lo que nos da es una base desde la que nosotros, desde la que vosotros, tenéis que construir. Espero que hayas cogido alguna que otra idea. Espero que te haya gustado este nuevo formato de vídeo. Un saludo, suerte y si tienes alguna duda, ya sabes que yo también soy profesor, como hemos dicho. Así que déjame un comentario y intentaré contestaros a vuestras cuestiones y a vuestras dudas. Un saludo, suerte y nos vemos en el próximo vídeo.